¡Eso es una buena idea! ¿Qué tal youtuber? Ya estamos nuevamente con otro video Por favor, antes de empezar, suscríbete al canal y activa la campanita que está al lado derecho de la pantalla Para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos ¡Disfrutalo! ¡Chau! Y eso ha sido todo amigos youtubers, espero que les haya encantado el video Esta vez estuvimos aquí en la ciudad de Buena Fe, carajo, ya sabes Ya sabes, si te gusta el video, compártelo, dale me gusta Y ya sabes, puedes seguirme en las redes sociales, en Instagram, en todo Locuras TV, ya sabes Así que, mejor nos vemos más claro ¡Chau, chau, 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 chau! Oye, me duelen las patas, loco ¡Chau, chau, chau! Ya necesito que me venga una moto, ¿tú qué dices? Vamos a buscar, ¿qué tal? Ya habla, que mañaño, todo bien, ya sabes, ya sabes Me duelen las patas, chucha, chau, chau, chau Ya necesito una moto, loco Hola, loco ¡Eh, ñaño, ¿qué tal? Amigo, una preguntita ¿Ustedes pueden llevar a un lugar donde venda las mejores motos más baratas? ¿A dónde puedo ir? En Megamotos ¿Ustedes conocen? Sí ¿Me puede llevar a un lugar donde venda por ahí? ¿Cómo? ¿Estás seguro que las motos son baratas allá? Sí Espera, nos vamos a hacer más arreglar ¿Ustedes conocen con estas motos allá? ¿Qué? Sí, mejor Gracias Me trajeron aquí según porque dijeron que aquí se llamaron La casa de las mejores marcas ¿Qué es lo que andas a buscar? Una moto Una moto Una moto Una moto Así, así para mi cuerpo, así como para yo ver esos pechos peludos altos, esos puestos ¿Qué me bajan de comer? Para mí A ver, vamos a ver Aplacer ¡Claro pues! Yo todavía no, pero yo ya parejo niña, pero para mí, para un macho. ¿Para un macho? Sí, pero es un pecho perú. ¿Usted cree que si yo ando en esta moto por ahí, por decirme si me suba a un público acá? Claro, por supuesto. ¿Y usted? ¡Estoy río! ¡Ese! Everything changes. ¿Usted cree que esto está aprobado? ¿Qué? ¿Está aprobado? ¿Un hombre que tenga buena pinta o que tenga una buena moto? ¿Que tenga una buena moto? Pues no es que el coquete moviliza. La pinta no sirve en nada, pues no hay nada. Ah, mejor buena moto. Una buena moto. Entonces me la llevo. Mira, hagamos lo siguiente. Te voy a poner un recto. ¿Un qué? Un recto. Ah, empecé el que era un recto que pensé. ¿Un recto? Ay, mijo, yo pato un recto. Soy el pelo mundial. A ver, cuéntame, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mira, si hoy te llevas la moto, tú vacilas cinco peladas, las subes y las llevas a dar vueltas, yo te bajo cuatro letras. Ya, y si subo más de cinco, me bajas a la entrada. Ya, si subes más de cinco, te bajo la mitad de la entrada. ¡No me lo he hecho nada! Ya, miren eso. Madre, que son espitas también las vecinas. Y ahí, ¿qué es lo que empiezo? La seguridad de los dos. Es un poco de café. ¿Qué van a hacer? No me lo hagan que el conozado. ¿Qué van a hacer? Para la pelada. Ah, de para la pelada. Ahí, sí. Ya, de para la pelada. Este es el uno. Este es el uno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Si usted ya es famosa a nivel nacional! ¡Venga para acá! ¡Claro! ¡Para toda la gente! ¡Aquí esta la chica con sorpresa de los ángeles! ¿verdad? Pero no es California. ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú crees que me puede ayudar? ¡Por favor! ¡Bueno! ¡Sí! ¡Seguro! ¡Venga! ¡Chúquela entonces! ¡VI sótame! ¡Vámonos!! ¿Y usted no es chica con sorpresas! ¡No! ¿Y cómo es usted? Yo, original mujer Original, sin sorpresa Sin sorpresa Ella es sin sorpresa, piloto ¿Qué tal te pareció el viaje en Mi Pipi? Mi Pipi Muy bien ¿Te gustó Mi Pipi? Claro ¿Pero por qué me miras abajo? Mi Pipi, mi moto No, yo te gustó Bueno, manda un saludo a toda esa gente que está viendo por la Cura TV Dígale que visite Megamotor, que ahí están las mejores motos Obvio, venga a Megamotor, ¿cómo es? Las Megamotor Megamotor Ahí están las mejores motos Mejores motos Cierto que uno, teniendo una buena moto, se sube un buen culo ahí, ¿cierto? Claro, obvio Como yo, mi hermano ¿Qué es mejor, tener una buena moto o una buena pinta? Dímela, pleno Una buena moto ¿Una buena moto? Claro Una gasolinera, pero Claro Yo tengo que... Yo tengo que... Me han puesto un rato que tengo que subir a 10 mujeres en mi moto Ya En la moto nueva que me he comprado ¿Sí? ¿Tú crees que solamente vamos a... Te subas a mi moto, nos damos una vuelta, venimos y eso es todo lo que tenemos que hacer ¿En qué conciencia? O sea, solo eso Solo que es que me pusieron que ya llevo... Ya se me perdió la cuenta de cuántas chicas llevo subiendo Entonces yo creo que ya vamos por la 11 ya No, no, usted es la pepo, con usted termina ¿Usted cree que con usted me ayuda a acabar? Ajá, ¿y cuánto hay? No, pues ahora la pregunto Pero usted cree que sí me puede ayudar a acabar con el reto Pues te puedo ayudar a acabar con el reto, sí Sí Eso mismo, lo del reto Entonces sí Sí, vamos a dar un cuartazo Vamos a dar un cuartazo Me saca la huevada de acá Me saca la huevada de acá Me saca la huevada de acá Cuénteme ¿Le gustó o no le gustó subirse en mi pipí? No me gustó ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque fue muy rápido Sucha, tu madre ¿No le gusta lo rápido? No, no, a mí no me gusta lo rápido ¿No? A mí me gusta lo demorado O sea, le gusta que se demore Sí, sí Definitivamente Es que no me ha dado un reto Igual me ayudaste a cumplir el reto No, por eso rápido no Ni para un reto sirve, no Vales harta Mándale un saludo a toda esa gente Que se está viendo por los cuartos Mi beso mi amor Un besito aquí No, porque yo ya te conozco Tú eres lo maldito que eres ¿Qué pasó? No, no, no No me quedas un beso No, no, no No, no, no No me quedas un beso No, yo ya conozco Venga, venga Bacán, gracias ¿Esa moto que tú ves ahí? Bonita Linda moto Linda moto Y eso que no te ha subido todavía Y le he puesto como nombre Pipi Pipi Pipi, ¿por qué? ¿Te gustaría subirte a mi pipi? Claro Sí, ¿verdad? Uy, si quiero Bueno, quiero que le mande un saludo a toda esa gente que está viendo por los cuartos Dígale que visiten Megamotor Un saludo a toda esa gente de Buenos Aires que hicimos en Megamotor 100% buena fecina Vea, vea esa buena fecina, vea Ricota, patas y yuca mi amor Mi beso por aquí y todo Eso, hijo de puta, vamos chicheto Ya estamos aquí nuevamente y por fin ya he cumplido el reto Así que usted estaba atrás mío, ¿cómo ha visto este reto que estaba haciendo el día? Que usted me lo puso Completado el reto Completado Entonces usted tiene que tener palabra de gallero Ya sabe cómo es la cuestión, ¿sí o no? Palabra de gallero Cumplido el reto Mitad de entrada y cuatro letras gratis Así es, ya Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora para ir y llevarme en mi moto? Que la ha emocionado en mi moto Que rica moto Y esto todo gracias a Megamotor, ¿sí o no? Megamotor Exacto ¿Qué es lo que va a hacer ahorita para llevármela? Ya quiero llamarla a la casa ahorita mismo Ya, mi hijo, vaya a la oficina, firme los papeles y llévesela ¿Eso es todo? Eso es todo ¿Ya me la puedo llevar a la casa? Ya te la puedes llevar a la casa ¿De verdad? Por fin, ya te me voy a poner Ñayo, muchísimas gracias por el apoyo Espero que te siga yendo súper bien en tu local Y mándale un saludo Y a toda esa gente que está viendo por Locuras TV A dónde tiene que comprar sus motos, bacán Bueno, en Megamotor, que es la casa de las mejores marcas Megamotor, ¿sí o no? Ahí lo puedes atender, lo bajan a los descuentos y todo Todo Vea, si dice que va, que he visto el video por Locuras TV Vi el video de Locuras TV y vengo para que usted me haga un descuento ¿Sí se lo va a hacer? Claro Esa es, ya sabe Pila, que si querés ir en una moto, tienes que ir diciendo Vi el video de Locuras TV y te hacen un descuento Ñaño, gracias por el apoyo Y Pila, yo ahorita voy a retirar ese papel para llevarme en mi moto Vaya, 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 ahorita Digo, vamos, vamos, vamos Perdón, me han dado que así me hago mierda Es que estoy emocionado ¿Con quién puedo hablarte? Vengo a llevarme mi moto propia Digo Ah, como usted Ya fue parte de su jefe O propio, de Alonso, lo que sea Digo, de Alonso, lo que sea Digo, de Alonso, lo que sea Digo, de todo Oye, hay motos que Mira, aquí hay una pulsa Por acá hay Vemos de todo Así que, ya sabe Si quieres llevarte la moto Si quieres que ya está cansado a andar a pata Que las pelas no te paran bola Venga directamente aquí a Megamotor Que hay un excelente servicio Eso sí, excelentísimo No te hagan ni entrar bien Ya te van cogiendo ahí para ayudarte con la moto Y ya sabe Si vienes de parte de Locuras TV Le dicen que ha visto la promoción Ellos te van a dar un descuento también Así que, pila Megamotor aquí en la ciudad de Buenafé ¡Pila! ¡Vamos a ver nuestro moto! Don Eimer ¿No te hagan de contar tu atención? ¿Qué le pareció? ¿Cómo le hagan de contar? Muchísimas gracias por la atención ¿Cómo va a haber la atención aquí? No entiendo ¿Cómo le hagan de contar? Excelente, regular y mal No hay una que diga Re contra bien atendido No hay Pero ya las daremos a aplicar ¿De verdad? No, con buena atención Vamos a ponerle excelente ¿Le parece? Excelente Y ahí que me ganan las monedas ¿Quién te ha tenido el día de hoy? Se atendió Jocelyn Parraga Muchas gracias Jocelyn, ya tengo moto Ya tengo moto Ya me tiene miedo Se cagan en la casa Muchas gracias ¿Qué le puedo decir a toda la gente Que está bien en este momento? Que venga y nos visite Tenemos las mejores marcas Los mejores precios del mercado ¿A dónde? En Megamotor Ya saben, Megamotor Lo mejor En la ciudad de Buenafé ¿Pero dónde es la más o menos para el que sube? Buenafé, Avenida 7 de Agosto Y Natalio Rosado Diagonada de la Clínica Panamericana Balsar, Avenida La Doble y La Paz Y también vi Mocacho Entonces tú estás en el gol de Borja En el gol de Borja Ya saben, toda esa gente que está viendo aquí Megamotor, vaya, ya saben El día que vio el video en locura te ven Y lo hagan hacer uno de maravilloso de cuentas ¿Sí o no? Así es Bueno, pila Vamos, vaya, tengo un motor, chichito, mare Vamos